El agua es la base de la vida de todo ser humano Pero la constitución la establece como un bien que puede ser apropiado por privados En Chile se prefieren los paltos a las personas Es un caso único en el mundo Es hora de que juntos redactemos una constitución que establezca el acceso al agua como un derecho humano Por eso voto apruebo, voto convención constitucional ¿Sabían que la gente piensa que en el apruebo? Habemos puras feministas camionas Y no, porque también hay un mural de cola patuda, hija Y también mujeres sin hijos un poquito buenas para el trago Y fin de apoderar heterosexuales preocupar el futuro de las niñas, los niños y las niñas Ya, pero ¿aprobáis? ¡Obvio!